Hoy en la música, la más grande, la banda Vállense, presentando su nuevo disco, La Vállense de Valle de Santiago, aquí en Fiebre Grupera. Ustedes ya escucharon, estamos con la banda... ¡Vállense! ¿Vállense? ¿Por qué banda Vállense, chicos? A ver, platíquenmelo todo. A ver, ¿quién platica? A ver. Hola, hola. Somos originarios de Valle de Santiago, entonces la banda, pues de ahí surgió el nombre. Sí, banda Vállense, porque son de Valle de Santiago. Ay, perfecto. ¿Pero cómo te llamas? Soy Paco. Muy bonito lugar, Valle de Santiago. Iban a trabajar bastantes veces y está muy padre. Y los martes se ponen re bien, ¿verdad? Con el tiempo. Pero mira, bien combinaditos, vienen todos con las gotitas. A ver, ¿qué está haciendo la vuelta? ¡Vuelta, muchachos, por favor! Oigan, de veras, qué bonitos trajes. Oigan, nos van a platicar a ratito quién se los hace por ahí. Leo. Oigan, pues aquí con la banda Vállense, directamente de Valle de Santiago. Y bueno, unos muchachos muy alegres, muy guapos. ¡Chéquenlo, chicas! ¡Chéquenlo! ¿Quién da más, quién da menos por estos muchachos? ¿A quién se le ofrece algo? Para lo que se les ofrezca, ¿verdad? Para cualquier... ¿Paquito? Ah, ya ves. Ahora resulta de que sí, ya saben, muchachos. Así que las oportunidades no son dos veces. Así que banda Vállense, para que se les ofrezca. Por eso yo estoy súper contenta aquí, Debbie, la verdad. Porque pura, pura, nada más. Todos los días, pura, pura. ¡Ajá! ¡Chiquita! Oye, Pau, están presentándonos su disco. ¿Qué número es este disco, chicos? ¿Es el cuarto? Es el cuarto disco, así es. Y ahorita estamos estrenándolo, apenitas, apenitas. Está recién calientito. Se siente, se siente. Acá me aparece pan calientito. Por eso, porque están en fiebre. También agradecer la invitación a ustedes y nos permitimos aquí presentar. Claro. Y bueno, nos vamos a un tema, ¿verdad? A un tema de una vez, para que ya no hablemos tanto. Vámonos a platicar después de este tema, porque va a estar sensacional. Precisamente, pues, con estos chicos de la banda vallense que se titula. ¿Cómo se titula? Vamos a presentar ahorita, se titula Ritmo Vallense. Algo de las composiciones también de algunos. ¿Sí tienen ritmo, no? Pues, ahorita ustedes lo ven y ya nos califican. Ah, bueno. Pues ya platicaremos quién compone todos estos temas de la banda vallense. Ya sabremos el chisme y todo y todo. Y aquí ahora van por el pan, sí, chiquillas. ¡Ahora, pues! Y vámonos con esto de la banda vallense. Y recuerden sus saluditos 6080504 y 6080505. Hay regalos, ¿eh? Ahorita les vamos a decir qué es. Órale, pues. Y vámonos con la banda vallense. Con este ritmo. ¡Vallense! Y nos vamos con el ritmo de la grande de Guanajuato. ¡Es banda! ¡Vallense! Todos preparados pa' bailar. Regan las plumitas pa' alopear. Saquen las cervezas pa' pistear. Con la banda vallense vamos a empezar. Y ahora vamos con la acordeón, oiga. ¡Ya le vas, compa, chucho! Todos a bailar, todos a gozar. Con la banda vallense que va a comenzar. Todos a bailar, todos a gozar. Con la banda vallense que tocando está. La banda vallense que tocando está. ¡Ya le vas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal!